La vicepresidenta de la Diputación ha visitado junto al diputado de Infraestructuras Javier Gutiérrez y el diputado de Carreteras Alejandro Morant las obras que se están realizando en el municipio de San Juan con motivo de los planes Plus Cerca y Planifica, impulsados por la Diputación de Alicante. Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Plan Más Cerca 2020, de la Diputación de Alicante, por el que son subvencionables el 100% por la entidad provincial. En el municipio de San Juan se llevaron a cabo varios proyectos que tenían como objetivo la ordenación del tráfico y el estacionamiento y la pavimentación de vías públicas, entre otros. El alcalde de San Juan de Alacant, Santiago Romana, ha explicado el recorrido que se iba a realizar y ha destacado la gran necesidad de inversión que tenían las carreteras del municipio. Por ejemplo, con el refugio de Pedro José, es una obra recientemente terminada y continuaremos por las diversas obras que se han estado realizando, como las efectuadas en el Polideportivo Municipal o las aceras de la Avenida de Tángel, una serie de inversiones que, por supuesto, agradecemos la colaboración de la Diputación Provincial durante este mandato y que han sido algo muy, muy, muy necesario para San Juan. Ha sido el diputado de Infraestructuras Javier Gutiérrez quien ha querido dar a conocer las cifras de las inversiones que se han realizado en el municipio. El esfuerzo que hace la Diputación Provincial se tiene que traducir en números y esos números han significado cerca de 800.000 euros en inversión con respecto al tema de los planes más cerca entre el 2022 y este próximo del 2023 o el cerca de millón y medio de euros que deja de inversión. La Diputación Provincial en los planes planifica tanto del 2020-23 como el próximo que vamos a aprobar en los próximos meses. Alejandro Morán, diputado de Carreteras, ha remarcado el papel de la Diputación y ha puesto en valor el enfoque que siempre tiene la institución en la ciudadanía. En momentos complicados la Diputación ha salido al rescate de la gente de San Juan, tanto con el bono consumo para apoyar y ayudar a todos los comercios pasándolo en los peores momentos, sino también con ayudas también para las pymes, pequeños emprendedores y también en una línea importantísima de ayudas sociales que bueno pues en una situación de pandemia muchas familias han visto perjudicadas pues por tanto por una pérdida de empleo, por una disminución importante de sus ingresos y por tanto en ese sentido la Diputación también ha estado al lado de la ciudadanía de San Juan. Morán ha sido también el encargado de explicar el nuevo proyecto que quiere llevar a cabo la Diputación de Alicante que comprende una nueva circunvalación entre los municipios de Campello, San Juan y Alicante. Esta nueva obra tendrá como objetivo principal desatascar otras vías que actualmente sufren una gran cantidad de atascos, condicionando así el día a día de muchos ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.